Todo lo que va en contra del pueblo y de los derechos del pueblo, hay que denunciarlo. Y para eso está aquí el programa El Pueblo, el solidario de la televisión. Gracias, Milagrito. Gracias a Marita Morales y a todo el equipo de Noticias, Globovisión, Regiones. Buen día, anda por ahí. Vente por acá también, que vamos ahora a seguir leyendo El Pueblo. Está activo el WhatsApp popular, el 0412-377-3910. Nos siguen en Miami. Alguien nos decía, guacho, estamos aquí en la comunidad de venezolanas y venezolanos en Miami. Aquí te estamos viendo, mira lo que tú veas. Púntamelo, por favor. En pantalla completa llegando para toda la comunidad hispana de los Estados Unidos. Es una maravilla. También en España nos informan. Aquí nos dicen, ahí nos dicen, buenos días, guacho. A ese muchacho dicen los adultos mayores de Yaracal, Estado Falcón. Queremos una ambulancia para el ambulatorio. Tenemos seis años sin ambulancia. Eso, vamos otra vez, porque está cortico, pero está bueno. Yaracal, ajá. Estado Falcón. Queremos una ambulancia para el ambulatorio. Tenemos seis años sin ambulancia. Bueno, y lo reporta y lo denuncia el pueblo de Yaracal en el Estado Falcón. Richard Siri anda por ahí, que es falconiano. Y José Enrique Robles también del equipo ahora de primera página. Bueno, entonces vamos a ver qué hace la autoridad, qué se puede hacer, se necesita una ambulancia. Eso es vital. Eso salva la vida. Un trasladito de eso le puede salvar la vida a usted. Entonces eso se requiere. Eso es primario. Eso es el primero auxilio. Vamos a seguir pidiendo a esa ambulancia Yaracal en el Estado Falcón. La salud es vital. Todos podemos tener un momento de emergencia. Y esa ambulancita nos puede salvar la vida. Así que hacemos esa petición desde el programa popular El Solidario de la Televisión. Con el amigo del pueblo, Juancho del pueblo, siempre siendo la voz del pueblo. Por eso hay que escribir 0412-377-3910. No sé qué de callado tenemos que hacer la coreografía esta que creamos. Lo vamos a hacer. Ovoacito, vete por acá. Esto hay que hacer, siempre hay que trabajar con alegría para el pueblo y con entusiasmo. Y con buen humor, Carmen. Aquí no podemos abordar estos ositos fritos y desanimados. ¿Cómo que fue? Voy a alejar al pueblo ahorita. Espérate un momentico. Ya va. 0412-377-3910. ¡No, señor! ¡Venga con fuerza y energía! ¡Muchas! ¡El gallito, Helio! Aquí está un poquito más arriba. Dice, ¡saludo, guacho! ¡Buenos días, guacho! Ahí están los muchachos. Respondieron, marita. Dice así. Full sintonía desde Biscucú y Estado portugués. Aquí se une Venezuela en el programa del pueblo El Solidario de la Televisión. Aplauso para todo ese pueblo que responde al llamado. Y a la convocatoria diaria del Solidario le saluda Heriberto Toro. Un abrazo, Heriberto. Gracias a ti, hermano, por comunicarte. Para hacerle un llamado al gobernador primitivo. Para que se cumpla con la palabra y consiga las 2.100 bombonas de gas que se perdieron de los habitantes de Biscucú. Y se perdieron 2.100 bombonas de gas de los habitantes de Biscucú y en la administración del exalcalde Argeni García. Y no han dado respuesta con los cilindros de gas. Haga ese llamado, por favor, guacho. ¡Machaca esta información! Bueno, aquí lo estamos haciendo. Machaca, machaca, gobernador primitivo. Ahí en Portugosa, 2.100 bombonas de gas que se perdieron de los habitantes de Biscucú. Y están perdidos ahorita. Vamos a encontrarla. Ahí los cilindritos. Ahí todo un operativo, todo un dispositivo con el gas ordenado por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Así que vamos a estar muy atentos. Y siga denunciando aquí en el programa popular en El Solidario de la Televisión. 0412-377-3910. Sígalo en el programa popular para que lo sepa Venezuela entera. Vete, vamos nuevamente aquí. Gracias a mi hermano Howard. Me vengo aquí con mi hermano Frank Varga, 23 de enero. Dice, presente en El Solidario de la Televisión. Más nada. Y aquí está mi hermano Robert Patiño de Cútira. Tónchamelo, por favor, aquí en pantalla completa. Léanlo ustedes conmigo. Buenos días, huanchos. Dicen, la avenida San Martín, a la altura del hospital militar. El servicio del agua llega sucia y con mal olor. Vea, ahora para levantarme va a ser problema. No era tanto sentarme. Aquí vamos, sí, señor. Entonces, fíjate tú. Avenida San Martín a la altura del hospital militar. El servicio del agua llega sucia y con mal olor. Bueno, vean ustedes. En la avenida San Martín, a la altura del hospital militar. Agua sucia y con mal olor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está llegando hacia el agua? Así lo están denunciando desde la avenida San Martín, el programa El Pueblo, El Solidario de la Televisión. Aquí nos vamos con los problemas del pueblo, a conocer esos problemas, a ventilar esos problemas, a exponerlos, las realidades del pueblo. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Mira, Carlita, tengo por acá, por cierto, dos cartitas del pueblo. Tú me dices ahora para leerla. El pueblo también se comunica con su amigo y su hermano Bancho. ¿Tú quieres? Vamos a leer esta pequeñita. Pues, aquí la tenemos en... Tú sabes que me gusta de estar aquí, que tenemos la oficina del pueblo, la mesa del pueblo, la mesa popular para leer los mensajes. Tú sabes que nosotros en una época nos sentábamos. Vamos entonces, buscamos la sillita en la próxima parte, entonces lo leemos aquí sentadito. ¿Te parece? Lo hacemos así, Carlito. Dicen sí, lo aprueban. Entonces... ¡Ajá!